Me puse a llorar cuando lo vi, porque es el único hijo que tengo, y le doy gracias a Dios porque no tengo aquí su amigo, aunque él está triste, pero nadie nos va a separar nuevamente. Miren la carita que tiene, están bestias, pero vamos a estar juntos, nadie nos va a separar. Señora, ¿qué mensaje le envía a todas las madres que están en la situación que usted estaba haciendo en los niños nada más? Que ellas pueden pelear lo mismo que yo, tienen que luchar para salir de ahí y pelear por sus hijos, uno tiene que ganar la batalla. Pues yo pienso que no, porque en el avión ya me habían mandado fotos, él venía feliz, aquí están los licenciados, que Dios bendiga, los licenciados que están aquí me apoyaron, y ellos les mandaban fotos y él estaba feliz, venía contento en el avión, yo lo amaba, se lo quería. Gracias.